Desde cámaras impresionantes, hasta potentes procesadores y diseños elegantes, los móviles de gama media alta tienen mucho que ofrecer sin gastar grandes sumas de dinero. Así que en el vídeo de hoy te mostraremos, los 7 mejores teléfonos por menos de 500 dólares calidad precio disponibles en el mercado, y te ayudaremos a decidir cuál de estos se adaptará mejor a tus necesidades. Si estás interesado en ver los precios actuales de cada uno de estos teléfonos, o si deseas comprar alguno, te dejaré los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para que puedas consultarlos cuando quieras. Comenzamos este vídeo con el Honor 70, un smartphone que promete llevar tu experiencia fotográfica al siguiente nivel. Cuenta con una cámara principal supersensible, con un sensor de imagen IMX800, para fotos claras y detalladas. Además, su cámara principal 2 en 1 ofrece un ultra gran angular de 122 grados, ideal para paisajes y fotos grupales, así como un modo macro de 50 megapíxeles, que cambia automáticamente para adaptarse a cualquier escenario. El Honor 70 presenta una pantalla curva OLED de 6,67 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, para que puedas disfrutar de animaciones suaves y un desplazamiento fluido en cada interacción. Por otra parte, cuenta con una carga rápida de 66 vatios, solo necesitas 20 minutos de carga para llegar hasta un 60% de la batería con capacidad de 4800 mAh. En cuanto al rendimiento, está impulsado por el chip Snapdragon 778G Plus, con un 4% más de rendimiento en el CPU de un solo núcleo y un 7% más de rendimiento de GPU a comparación de la versión anterior. Este móvil te ofrecerá un desempeño excepcional en todas tus tareas diarias. Por último, el Honor 70 viene con Magic UI 6.1 basado en Android 12, que incluye todos los servicios de Google para móviles y la Play Store. Esto significa que tendrás acceso a todas tus aplicaciones favoritas rápidamente. En el siguiente lugar, tenemos el OnePlus Nord CE2, un teléfono inteligente que destaca por su super velocidad de carga de 65 vatios. Esto significa que en tan solo 15 minutos, tu batería de 4500 mAh estará lista para un día entero de uso. Impulsado por el potente procesador Mediatek Dimensity 900, el Nord CE2 ofrece un rendimiento excepcional. Además, su eficiencia energética y control térmico lo convierten en el compañero perfecto para el entretenimiento diario. Con una pantalla AMOLED Full HD Plus de 6,43 pulgadas y una frecuencia de actualización de 90 Hz, disfrutarás de una experiencia visual fluida y envolvente. La configuración de cámara triple con inteligencia artificial garantiza fotos impresionantes en cualquier situación. Con un sensor principal de 64 megapíxeles y un gran angular de 119 grados, capturarás cada momento con claridad y detalle. Además, gracias a su diseño flexible con ranuras para tarjetas triples, puedes usar dos tarjetas SIM y una tarjeta micro SD para expandir el almacenamiento hasta 1 TB. Además, este teléfono tiene un conector de auriculares de 3,5 mm, lo que te permite disfrutar de tu música favorita con tus auriculares tradicionales sin necesidad de adaptadores. Con un diseño elegante de solo 7,8 mm de grosor y 173 gramos de peso, el OnePlus Nord CE2 es el teléfono más delgado de OnePlus hasta la fecha. Te recuerdo que encontrarás todos los enlaces de compra con los precios actualizados, en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Por otra parte, te presentamos el Redmi Note 13 Pro, un smartphone que te dejará impresionado con su pantalla OLED de 6,67 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz. Cada deslizamiento y toques se sentirá suave como la seda, ofreciendo una experiencia visual asombrosa sin comprometer la eficiencia energética. Este teléfono presume de un conjunto de cámaras de gran calidad, liderado por un sensor principal de hasta 200 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Con esta combinación, capturarás imágenes nítidas incluso desde lejos, con la capacidad de hacer zoom hasta por 4, con una mínima pérdida de calidad. Viene equipado con lo último en tecnología de procesadores, gracias al Snapdragon 7 de segunda generación, el cual garantiza eficiencia y potencia mejoradas gracias a su construcción avanzada en 4 nanómetros. Esto significa que podrás manejar aplicaciones complejas y juegos exigentes sin comprometer la eficiencia. Destacando con una impresionante batería de 5000 mAh y una capacidad de carga de 67 vatios, este móvil asegura que tenga suficiente energía para todo el día, eliminando cualquier preocupación por quedarte sin batería en momentos críticos. El Note 13 Pro viene con un sistema operativo MIUI 14 basado en Android 13, lo que significa que tendrás acceso a las últimas características y actualizaciones. Y con el desbloqueo con huella en pantalla, tu teléfono será seguro y accesible con sólo un toque para ti, ofreciéndote conveniencia y protección al mismo tiempo. Seguimos esta lista con el Galaxy A34, un teléfono que ofrece una experiencia visual impresionante gracias a su pantalla Super AMOLED de 1000 nits y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Ya sea bajo el sol brillante o en interiores, disfrutarás de una visión clara y fluida en su pantalla de 6,6 pulgadas. Con un diseño moderno y elegante, el Galaxy A34 está disponible en colores vibrantes como lima, plata, violeta y negro, con líneas simples y un acabado plastique que lo hace atractivo a la vista. En cuanto a las cámaras de gran calidad, viene con una cámara principal trasera de 48 megapíxeles, una ultra gran angular de 8 y una cámara macro de 5 megapíxeles, con las cuales podrás capturar cada detalle con claridad. Además, la cámara frontal de 13 megapíxeles garantiza selfies nítidas y brillantes. Impulsado por un potente procesador octa-core y conectividad 5G, el Galaxy A34 ofrece un rendimiento excepcional tanto en el trabajo como en el juego. Con opciones de hasta 8 GB de memoria RAM y almacenamiento de hasta 256 GB, tendrás espacio más que suficiente para todas tus aplicaciones. Viene con una batería de 5000 mAh, la cual te acompañará durante más horas, optimizando la duración de la batería según tu uso. Además, con clasificación IP67 de resistencia al polvo y al agua, este teléfono está diseñado para resistir las condiciones más exigentes de la vida diaria. Y para una experiencia auditiva inmersiva, cuenta con audio envolvente Dolby Acnes, convirtiendo tus canciones, llamadas y vídeos en grandes experiencias sonoras envolventes. En el siguiente puesto, tenemos el Huawei P20 Pro, un teléfono que destaca por su pantalla de 6,1 pulgadas con tecnología OLED y una resolución equivalente a Full HD+, por lo que disfrutarás de una experiencia visual envolvente y vibrante. Una de las características más impresionantes es su triple cámara Leica, que incluye un sensor RGB de 40 megapíxeles, un sensor monocromo de 20 y un teleobjetivo de 8 megapíxeles. Esto permite capturar imágenes atmosféricas, ricas y detalladas en cualquier momento del día o de la noche, superando los límites de la fotografía creativa en un smartphone. Por otra parte, cuenta con una cámara frontal de 24 megapíxeles para selfies de alta calidad. También integra funciones de seguridad avanzadas, como un sensor de huella dactilar y reconocimiento facial, para proteger tu dispositivo y tus datos. Impulsado por el procesador Kirin 970 y 6 GB de memoria RAM, el teléfono te ofrecerá un rendimiento fluido para una gestión eficiente de las aplicaciones, y con 128 GB de almacenamiento interno, tendrás espacio más que suficiente para juegos, fotos y vídeos. Por otra parte, para una experiencia de audio inmersiva, incorpora un sistema de sonido Dolby Atmes, que te permite disfrutar de una calidad de audio Hi-Fi de forma inalámbrica. Y con una batería de 4000 mAh con carga rápida, tendrás energía suficiente para todo el día con solo unos minutos de carga. Si te está gustando el vídeo por favor regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias de nosotros. Por otra parte, seguimos con el Google Pixel 7, un teléfono con una pantalla de 6,1 pulgadas y resolución Full HD Plus que alcanza una tasa de refresco de 90 Hz, brindando una experiencia visual suave y nítida incluso bajo la luz del sol. El Pixel 7 ofrece un desbloqueo rápido y conveniente con su función de reconocimiento facial, que permite acceder al teléfono al instante con solo mirar la pantalla. Además, su diseño trasero cuenta con una impresionante configuración de doble cámara protegida por cristal, las cuales presentan un lente principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, y un lente gran angular de 13 para capturar momentos amplios y detallados. La cámara frontal de 13 megapíxeles garantiza selfies brillantes y claras. Impulsado por el procesador Google Tensor G2, el Pixel 7 ofrece un rendimiento rápido y eficiente, con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, así que tendrás espacio más que suficiente para todas tus aplicaciones y archivos. Además, es resistente al agua y al polvo gracias a la protección IP67, y cuenta con Corning Gorilla Glass 3 para resistir arañazos. Con una batería de 4385 miliamperios, así como una carga rápida de hasta 18 vatios, este teléfono te mantendrá conectado durante todo el día. Por último, te presentamos el Xiaomi 13T, un teléfono con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas que ofrece una experiencia visual impresionante con una resolución Full HD+, y una frecuencia de refresco de 144 Hz, ideal para juegos y contenido multimedia. Con un brillo máximo de 1200 nits y picos de hasta 2600 nits, este teléfono garantiza una visibilidad excepcional incluso en condiciones de luz intensa. Además, su certificación IP68 lo hace resistente al agua, lo que brinda tranquilidad en distintas situaciones. Cuenta con un sistema de cámaras traseras versátil, que incluye un sensor principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 13 y un teleobjetivo de 50 megapíxeles, que ofrece zoom óptico y digital. Además, su cámara frontal de 20 megapíxeles, captura selfies nítidas y detallados. Impulsado por el potente Mediatek Dimensity 8200 Ultra, el Xiaomi 13T ofrece un rendimiento excepcional, con opciones de memoria RAM de 8 y 12 GB y 256 GB de capacidad de almacenamiento interno. En cuanto a sus entradas, el móvil presenta un puerto USB tipo C en el centro, una bandeja Dual Nano SIM y altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmes para una experiencia de audio inmersiva. Con una batería de 5000 mAh, este teléfono ofrece una duración de la batería para todo el día, incluso con un uso intensivo, y su ciclo de carga rápida de apenas 40 minutos garantiza que esté listo para seguir adelante en poco tiempo. Bueno amigos, esto es todo por ahora, coméntanos si te ayudamos de alguna manera a encontrar el mejor teléfono por menos de 500 dólares para ti, o cuéntanos, que otros teléfonos debemos incluir en el siguiente top. Por favor regálanos un me gusta y suscríbete para recibir más vídeos de nosotros. Te recuerdo que si deseas obtener más información y los precios actualizados de cada producto mencionado, asegúrate de consultar los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima.